Somos los hermanos de Villarejo de Salvané, es donde el Anderno TV, ¡suscríbete! ¡Somos los hermanos de Villarejo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! Mi gigante, tú eres mi gigante Mi gigante, que no se tambalea Mi gigante, tú eres mi gigante Mi gigante, que no se tambalea Cuando el enemigo se levanta Y me quiere devorar Yo nada temeré Porque conmigo está El león, el león, el león De la tribu de Judá El león, el león, el león Porque conmigo está ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!